¡Hola tía! Cuando has crecido, te reconocía. ¿Ve a empezar? Está un poco abandonada, pero la arreglaremos tan pronto te instale. ¿Sucede algo? No, es solo que es extraño volver después de tanto tiempo. Bueno, se te pasará la sensación tan pronto te instale. Pero bueno, ¿cómo ha estado el viaje? Bien, supongo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que he estado lleno de gente extraña y por eso es que no te he podido avisar. No te preocupes, lo importante es que estás aquí. Ahora vamos a instalarte. Esa es tu habitación, la habitación principal, todo para ti. Espera, esta es tu habitación también, ¿no? ¿O eso quiere decir que tú no estarás aquí? Alba, tengo más de 10 años que abandoné esta casa. Solo paso para saber que todo está en orden. Es que no entiendo, tía. He venido desde tan lejos, tenía una vía establecida, para perderlo todo por esto. Por una casa vieja, sola, abandonada. No entiendo de verdad. ¿Por qué él querría que yo tuviera esto? Alba, has venido hasta aquí porque sabes que encontrarás las respuestas que tanto hacías descubrir. ¿Por qué no me dices qué fue lo que pasó aquí? Porque yo me tuve que ir de esa manera. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué él desapareció así? Alba, yo no puedo decirte nada. Se lo juré a tu padre. Y ya, no se hable más del tema. Bueno, ya está. Te dejaré para que desempaques todo y vengo por ti ahora para hacer unas compras. Lo siento mucho. Se lo prometí a tu padre. Y no pienso fallarle ahora. Él tenía mucha fe en ti. De hecho, la tenemos. Sé que tú encontrarás esas respuestas. Estabamos. Tasta vuelta. Sendungle más a cada uno. P zu ver la otra. Quien venía de ese padre. Smimal, jiwa una yn. Tem aeropuede alamiatrota como Stupidilo. Gracias por ver el video. 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 Hello? No, 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 no. No, 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 no. Está bien, solo quería preguntarte, ¿qué se esconde detrás de esa habitación con la sábana afuera? ¿Cómo supiste de la habitación? Fue mi error no haberte dicho nada antes No, solo tuve la sensación de... no lo he abierto, está como siempre Bueno, por ninguna razón entres allí, Alba No necesito decirte las razones, solo no entres allí y todo estará bien Está bien, no me acercaré allí, lo prometo, tía Necesito que me acompañes a hacer unas compras, así agarras algo de aire y conoces el pueblo Está bien, deja que me vista y salgo Te espero afuera ¡ ¡Suscríbete drove aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entraste a la habitación? ¡Respóndeme! ¿Entraste o no a la habitación? Te advertí que no tuvieras ningún contacto con esa habitación No, 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 tía, yo te lo juro Tú me dijiste que no entraras a esa habitación y yo te hice caso No lo sientas, he sido algo dura contigo Ya pasó ¿Sabías que soy lo mayor de los tres? Bueno, sí, tu tío, Raúl, el del medio y tu papá ¿Mi papá? ¿Cómo era mi papá? Él era muy inteligente, minucioso en todas las cosas Sabía tantas cosas Cuando naciste, estaba contento Era algo con lo que nunca había lidiado Pero aprendió súper rápido No le gustó que lo ayudaran contigo ¿Y por qué mi papá desapareció de repente? Es un misterio que debes resolver por tus propios medios Bueno, me tengo que ir Cuando te bañes, te quitas la venta La venta Hola Hemos venido a verte Ya que no he ido más a clase ¿Qué te está pasando? Es que tuve un accidente Y desde entonces he estado descansando Pero tienes cara como que si tienes varias noches sin dormir Mírate esas ojeras No has estado durmiendo bien, ¿verdad? No es nada Es solo que he tenido muchas cosas en que pensar Pero pasen Hablamos aquí adentro Conociéndote Deben ser cosas muy complicadas para que estés así Nada Solo son asuntos familiares ¿Sabes? Podemos quedarnos con ella y hacerle compañía Y así nos podemos al corriente con las clases No sé, ¿qué piensan? Me gusta la idea Así puedes descansar mientras estamos contigo No tienes que preocuparte por nada más No, no, no No se preocupen de verdad, muchachas Se pueden ir tranquilas a sus casas No es molestia Nosotros vamos donde Sofía a buscar unas cosas Y nos quedamos aquí contigo Maldición, ¿qué hago yo en esta casa? Me tengo que ir Mónica, si se tarda en el baño Ella siempre es así No has visto nada ¿Viste eso? Sí, Chama ¿Viste que esta casa se las trae? Sí, Chama Deberíamos irnos de aquí Tengo mucho miedo Sí, deberíamos irnos Ay, me asustaste ¿Nas interrumpimos? No pasa ¿Y dónde está Mónica? Bañándose todavía Ah, ok No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Mónica? ¿Pasó algo malo? Muchachas, búsqueme una toalla, por favor. Ven, ven para cubrirte. Ya pasó, ya pasó, amiga. Tranquilízate, ya. Lo has liberado. Tantas veces que te lo advertí. Y me mentiste. Yo no quería hacerlo. Solo ocurrió de repente. Pero lo voy a detener. Debe haber algo que diga cómo detenerlo. No existe manera de detenerlo. Esa bestia ha acabado con todos nosotros. Y ahora vendrá por nosotros. Lo enfrentaremos, tía. Pero yo no puedo hacerlo sola. Tú sabes cómo hacerlo, ¿cierto? Tal vez nunca me pude enfrentar a él, porque no tengo lo necesario. Pero tú sí, Alba. Pero yo no puedo hacerlo. Tía que hay algo que me pude. Y me pude. Yo no puedo hacerlo. Tía que eso ya ha acabado con todo. Tía que esa cond Kanal ya ha acabado. Y me pude. 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 ¿Qué se siente ser responsable de todas las desgracias a tu alrededor? Desde que llegaste a este mundo, la muerte ha acabado con todos los que te rodean. Tu debilidad será tu condena. Ahora seré libre y no existirá nadie ni nada capaz de detenerme. ¡No! 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 ¡Hija! ¡Papá! ¡Hija! ¡Guau! Era igual a tu madre. ¡Papá, no te vayas! ¡Lo siento! Tengo tantas cosas que decirte, papá, no te vayas, no te vayas, papá, no te vayas. Tengo tantas cosas que decirte, papá. 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 Papá, papá. Tengo tantas cosas que decirte, papá. ¡Gracias!